La sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti para que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. Señores, este miércoles la Liga Nacional celebrará una verdadera gala en San Pedro Sula y para conocer los detalles justamente de esa ceremonia, hacemos contacto con Rigoberto Rivera. Buenas noches, Rigo. Adelante. Buenas noches, César. Saludos compañeros y amigos televidentes. Mañana será una noche de lujo inolvidable en el 50º aniversario de la Liga Nacional que tiene preparado un evento de gala para reconocer a varias personalidades que han dado un valioso aporte en estos 50 años de historia a la Liga Nacional. A destacadas personalidades, ya sean dirigentes, técnicos, jugadores, miembros de la crónica deportiva que han aportado un valioso papel al desarrollo y fomento del fútbol profesional. Está en cartera reconocer los méritos de los 10 equipos que participan actualmente en Liga Nacional, a expresidentes de Liga Nacional y a aquellos presidentes que han salido campeones con sus respectivos equipos en los 50 años que tiene la Liga de existir. El evento en general tiene un museo, un museo de copas. Usted va a poder apreciar el campeonísimo de Real España, las copas del tetracampeonato de Olimpia, históricas copas de Motagua, de Maratón también, que nos han prestado vida, victoria. El platense, la primera copa del platense va a estar exhibida en este lugar y es un momento especial, además de una pasarela con las camisas de los primeros uniformes de 1965 y la pasarela también que vamos a tener de lo que es el 2015, ¿verdad? Encontrando esas dos etapas importantes del fútbol hondureño desde 1965 hasta el año 2015. Luego del debate que hubo anoche en este programa acerca de la intención del Victoria de llevar el equipo a jugar como local a la ciudad de Gracias Lempira, así ha reaccionado el presidente de la Liga Nacional, Selin Canahuate. Este es un llamado de atención al pueblo de La Ceiba. Victoria es un equipo tradicional de las grandes instituciones deportivas del país y espero que haya una reacción de parte de la alcaldía, del alcalde, los regidores, las fuerzas vivas, particularmente la empresa privada de La Ceiba. Siento que esto merece la atención inmediata del pueblo ceibeño y espero que Victoria, que tiene magníficos dirigentes, pueda solventar esta situación. En lo personal no asimilo el hecho. Me costaría creer que Victoria pudiese salir de la ceiba y en tal sentido espero que los ceibeños se recapaciten, mediten al respecto porque Victoria, al igual que todos los equipos de Liga Nacional, merecen mejor suerte. Recuerden, amigos televidentes, que el evento de gala que tiene mañana por la noche la Liga Nacional, ustedes lo podrán disfrutar, por supuesto, a través de la Corporación Televicentro. César, compañeros, vuelvo con ustedes a los estudios de fútbol a fondo en Tegucigalpa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rigo. Por supuesto que estaremos atentos y siguiendo los movimientos de esta ceremonia especial que ha levantado muchas expectativas por lo que ha anunciado el presidente de la Liga Nacional. Hoy estuvimos en Gracias Lempira en la mañana y pudimos confirmar que sí hay un movimiento encabezado para buscar alguna negociación. Si no hay una respuesta de la ceiba con el Victoria de algún inversionista para que se pudiera hacer alguna negociación en Gracias Lempira. ¿Están listos en Gracias? Tienen dos avenidas. La del Victoria o que los inviten entre los dos equipos que pudieran invitar en la próxima asamblea. Sí, porque hay todo, hay logística, buen estadio, hay todo para tener primera división. Indudablemente que sí. Mañana hay una reunión previa de sondeo de los presidentes de equipos de Liga Nacional porque el jueves es la reunión, la cumbre de presidentes de Liga Nacional que esperamos asistan la mayoría de presidentes y el próximo miércoles será la gran asamblea, miércoles y jueves de la Liga Nacional donde se van a definir varias cosas. Si hay o no aumento de equipo, si hay o no cambio de formato y además se somete a consideración la elección de la nueva junta directiva. Bueno, los gracianos nos mantenemos atentos entonces a ver si llegues a primera división. En el estadio, Marco Gusto Hernández. Así es, sin duda alguna. Y sobre, me gustaría un comentario sobre la ceremonia de mañana que he levantado de expectativas de Liga Nacional, por favor. Yo creo que la Liga Nacional debe de poner el listón lo más alto posible. Son 50 años, no se cumplen todos los días. Creo que debe dar una muestra de organización, de gala. Alfombra roja, dice usted. Una alfombra bien montada para celebrar primero los 50 años y después reconocer a todas esas personas que han sido quijotes del deporte porque realmente en Honduras el directivo tiene que bolsearse. Tiene que poner plata de su bolsa para poder sostener los equipos. Sí, ganar no gana nada. Es un tema bien complejo ese. Ni siquiera invierte es lo que gasta. Es un equipo que han logrado y quizás lo han hecho porque han tenido éxitos continuos. Pero yo creo que del Real España, del Motagua y del Olimpia, pare de contar, los demás tienen realmente problemas económicos. Es un reconocimiento para todos los equipos, todos los dirigentes, todos los jugadores. Ya lo ha hecho la Liga Nacional en el último año y tanto, de reconocer a figuras importantes durante toda la época de estos 50 años de Liga Nacional. Lo vimos en la final de Olimpia-Motagua en Tegucigalpa. Así que este es un gran esfuerzo y la verdad, felicito. Felicito como pocas veces a la directiva de Liga Nacional porque este es un esfuerzo para mantener la historia, la historia del fútbol hondureño que muy poca gente lo valora. Yo creo que la Copa de Liga Nacional, por lo menos el torneo que viene, el que va a empezar en la última semana de julio o en agosto, debería llamarse Copa Cincuentenario. Como se hizo en México, por ejemplo. O sea, se hizo en Sudamérica. Ante semejante reconocimiento, ante semejante acontecimiento, debería instituirse de llamarse Copa Cincuentenario. Porque en julio, me decía Selin Canahuati, cumple la Liga Nacional 50 años de haberse fundado. Así es, como para ponerle la cerecita al pastel. Por esta gran fiesta que se prepara mañana y que se va a realizar mañana con mucho éxito, seguramente, pues también se le podría poner Copa Cincuentenario a esta que se aproxima, a esta próxima edición.